Relájate, estás nervioso. Este montón de piedras, que aquellos que trajeron la piedra también para adaptarse a este lugar, son los poquitos que realmente han vivido, del resto están dormidos. Humano es una película documental donde narra un viaje que inicia en el 2011, un viaje que fue impulsado por 200 preguntas que escribí en ese momento, más que nada existenciales, arqueológicas, algunas más antropológicas. Yo venía estudiando los Andes como protagonista de mis investigaciones y cosas. Siempre desde adolescente me gustó todo lo que tiene que ver con los misterios de la Tierra. Y Sudamérica se ponía muy presente en lo que más me gustaba, como investigar, porque hay muchas cosas ocultas en nuestra región. Y me interesaba como ir descifrándolas y nada. Y así que anoté esas 200 preguntas y me mandé para los Andes, y ahí me encontré con Plácido, que es un chamán de los Andes, es uno de los últimos sacerdotes andinos, allá se denominan Pacos, Pacos Andinos. Y él pertenece a una comunidad de personas que se llaman Los Queros, que recién salieron a la luz en 1960. Antes eran un pueblo no contactado, perdidos ahí en las montañas, y hoy en día son como los guardianes del conocimiento andino, porque durante miles de años no hubo interferencia del hombre en su conocimiento. Ahora sí, pero hasta hace no muchas décadas, realmente tenían la pureza ancestral de su conocimiento andino. Acá hay mucho más material de lo que me iba a imaginar. Entonces taché 100 de las 200 preguntas y anoté otras nuevas 100, y por tres meses fue un viaje que terminó siendo esta película, bueno, que está convocando a mucha gente, por suerte. Y a diferencia quizás del pensamiento tradicional del cine o del audiovisual, a mí me interesaba mucho la idea de la pluralidad, y de que Internet nos da la posibilidad de llegar al mismo tiempo a muchas personas en simultáneo. Y una de las cosas que pasó con Humano es que muchas personas de todo el mundo nos fue contactando, primero para trabajar, porque apenas yo volví de los Andes, hice un Facebook, subí un pequeño trailer y explotó. Gente de todo el mundo nos empezó así, yo quiero trabajar. Hoy en día en Humano, bueno, hoy ya no, pero trabajaron como 40 personas de todo el mundo. Manuel Figueroa, que es el director de animación, es de Córdoba, no lo conozco, trabajó a distancia durante dos años. Pablo Pico, también es cabeza de equipo de sonido, trabajó durante dos años, todavía no lo conozco. En Brasil hicieron el sonido, en Roma hicieron la coordinación de traducciones. O sea, lo que yo, durante este breve tiempo de Humano, lo que terminé de materializar es que Internet fue el gran disparador de este proyecto, y como último punto de exhibición tenía que ser Internet y poder también demostrar que quizás se puede generar una nueva forma de exhibir películas, que creo que el cine está como muy atrasado con respecto a la música, que la música avanzó mucho en materia de tecnología y medios digitales, y el cine quedó muy atrasado por un tema de costos también, un tema de miedo, del tema de qué pasa cuando se sube a Internet, la piratean o no la piratean. Nosotros estamos como corriendo ese riesgo y nos aliamos a una distribuidora de Estados Unidos que se llama Shekra, que queda en Los Ángeles, es una empresa de tecnología enfocada en cine, donde su punto fuerte es distribuir películas en Internet buscando afiliados en todo el mundo, y esos afiliados se llevan un porcentaje de las ganancias y lo que genera es como una gran red de afiliados en todo el mundo que ponen nuestras películas o las películas de esa distribuidora a disposición de sus comunidades y las ven en simultáneo muchas miles de personas. Entonces nos parecía como que Internet tenía que ser la gran ventana, a diferencia del sistema tradicional de ventanas, y lo único que hace es restringir realmente el contenido a un determinado público. Antes de saber acerca de la humanidad, tú tienes que ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!